Este pueblo solía ser un sitio muy normal, sin cosas raras, un lugar mundano, no había nada extraordinario, pero un error sucedió, cambió su realidad, son gemelos que no tienen cuerpo, pero cambian a voluntad, así, y cada día que pasa lo podrían arruinar, Bestivester, cada día un nuevo cuerpo, Bestivester, cualquier forma tomarán, Bestivester, cada forma una aventura. El Mejor Día, Parte 1 ¡Qué alegre estoy! El mejor día es hoy Decoremos sin modestia, aunque sea una molestia, un día comercial sin distinción, nadie se podrá quejar El mejor día es hoy, celebremos nuestra esencia, el mejor, tal vez muestre mi solvencia Quiero presumir mi inmensa colección, montaremos un gran show El Mejor Día es hoy Mis chistes son el gran final, creo que algo huele mal Pastel de piedra, ¿qué tal su sabor? Son duras, hechas con amor El Mejor Día es hoy El Mejor Día del Año, sí, señor El Mejor Para mostrar lo que hay en tu interior Feliz Mejor Día a todos Vengan todos a mi puesto, mateadas les daré Son deliciosas ¿Y qué tan caras son? Yo invito, disfruten, son gratis El Mejor Día es hoy El Mejor Día es hoy Los veremos en el Parque Existencia Ay, el mejor día siempre hace que quiera cantar ¡Qué raro! Eso hace que quiera revisar una larga lista de posibles opciones para nuestro puesto ¿Ya te encargaste de todo? Nuestro puesto debe mostrar nuestro mejor lado Nuestra naturaleza interior ¿Qué tal una espátula? Uso una espátula A veces Y otras veces yo ¡Ay! Tener un puesto del Mejor Día es un honor Quiero hacerlo bien Es fácil para ellos Diamondo usa su dinero Toot cuenta chistes Más o menos Las personas saben qué esperar de Toot ¿Pero qué esperan de nosotros? Es fácil Espérenlo inesperado ¿Y cómo funcionaría? En cuanto pones lo inesperado en un puesto Todo el mundo puede verlo ¡Y ahora es esperado! ¡Eso es! Es lo menos esperado Es lo que no pueden ni ver ¿Ves? ¿Eres un sofá? Soy invisible Aún veo tu cara ¿Ah? Déjame intentarlo ¡Bester! ¡Espera! ¡Regresa! ¡No he elegido un cuerpo aún! ¿Pero qué puedo elegir Que les muestre todo lo que yo podría... Relájate, hermano Oye, tomaste una decisión ¿Ves? Es sencillo ¿Qué? Pero yo no decidí nada Me... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Pasa algo, Bester! ¡Ah! ¡Ah! De nada Todo el mundo sabe que las sorpresas curan el hipo Al parecer todos se equivocan Ah, bueno Al menos estás vestido para la fiesta Tal vez debería quedarme ahora No puedo ser sola ¡Qué alegre estoy! ¡El mejor día es hoy! ¡Más huevos, señorita Oploc! ¡Pac, pac, 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 pac! Pon un huevo pronto aquí estoy Una nueva decoración ¡El mejor día es hoy! Mi veredicto de hoy será que es el mejor día de todos Ok, me siento mejor ya que salí al aire fresco Más ligero de cierto modo Genial, hay que buscar nuestro puesto Hola Best Brujería, una caja que flota No señor Put-Put, soy yo, Bester, soy invisible Claro que sí, ¿y tú eres un globo? Ay, me rindo, ¿por qué? No es mi culpa, no elegí ser un globo, yo... Prefería el globo Espera, no me digas, no encajas con los demás, ¿no es así? Más o menos Aquí es ¿Una caja que se vacía sola? ¿Cómo es que no tengo una de esas? Te la cambio por mi balón de diamantes Es Bester, Diamondo, y ella no está a la venta Soy invisible Hola Ok, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que estás intentando decir? Ah, creo que lo que intento decir es... Ayuda Wow, pero que hipo tan loco Saca la lengua, jálala con fuerza, eso funciona Esto no funciona No, caíste Eso como mi puesto y como yo, no tiene precio Ok, eso haré, iré a casa No te vayas, hermano, solo tienes que relajarte Recuperar tu espíritu del mejor día ¡Woo! ¡Mira allá! ¿Por...? ¿Por dónde, Bester? ¿Dónde señalo? Ay, claro Por allá Manualidades Me conoces muy bien, Bester Siento que... Vuelvo a ser yo mismo No hay nada como liberar tu creatividad interior Te estás volviendo loco ahí, Bester Ajá Bueno, usar un color no tiene nada de malo No tiene que significar que eres predecible Espera, si yo soy predecible Nadie podrá esperar lo inesperado Siempre esperarán lo esperado Pero, si no esperan esperar lo esperado Eso es inesperadamente esperado ¡Oh, esperadamente esperado! ¡Otra vez me estoy haciendo nudos! Oh, yo sé cómo curar el lipo Un fresco vaso de agua No puedo ni pintar un huevo bien, Bester Déjame traer ese huevo por ti ¿A dónde se fue? Aquí vamos, está bien frío ¡Cuidado con Bester! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Señora O'Clock! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¿Nunca deseas cerrar los ojos y desaparecer? ¡Bester, no me dejes! Yo lo vi todo Best rompió la máquina de la existencia. ¡Fue un accidente, jueza Prudence! ¡Pudo haberle pasado a cualquiera! Ok, casi a cualquiera. El combo de Gong Invisible fue algo único. Es como siempre, ¿o no? Dices, a cualquiera, pero siempre son ustedes dos. Mire, no me gusta quejarme. Bueno, la verdad, sí. Si vivieran junto a ti, no querrías existir. Accidente con la espuma no podré olvidar. O un simple regalo que quemó todo mi hogar. La ocasión del pulpo. En el baño, vean aquí. ¿Y quiénes causan tanto estrés? Fueron Bestie y Bestie. ¿Tu puesto se basa en nosotros? Se basa en lo que me molesta más. Entonces sí. Molestan hasta en el jardín. Arruinan el baño para mí. Ruidosos al anochecer. Colocan trampas por doquier. Lo digo firme y sin temor. Bestie y Bestie traen horror. Oye, vivir al lado de ellos no puede ser tan malo. Ay, gracias, señor Put-Put. Intenta tenerlos empleados. Sucios, ineptos, yo ya lo vi. Si tú quieres un desastre, son perfectos para ti. Casi arruinan mi negocio tantas veces que no pude contar. De hecho, fueron siete. Sí, eso no lo voy a perdonar. Son sinvergüenzas. No hay honor. Este y Bestie traen horror. Antes de enfurecer, la evidencia quiero ver. Tienen algo que decir o se van a defender. Oye, no, espera. ¿Hola? La causa de nuestro dolor. Hoy son dos nombres del terror. La calle no aguanta, lo sabemos ya. Mis precios bajaron como nunca más. Cosivos. Destructivos. Qué mal está. Y ellos no se ríen de mis bromas jamás. Tú, nadie se ríe de tus bromas. ¡Pap! ¡Ese no es el fondo! Si de fuego a distancia es nuestro ardor. Es mi Bestie trae horror. Suficiente. Better Bell ha hablado. Para prevenir otra interrupción de nuestra celebración. Les ordeno que se vayan de la ciudad por el resto del mejor día. Ok, bueno. El mejor día solo es un día, ¿cierto? Podemos volver mañana y seguir como si nada. No es que no pueda dar un solo paso sin que... Sí, trágame tierra. Cambié de parecer. Les ordeno a ambos que se vayan de la ciudad por siempre. La causa de nuestro dolor son un terror y un terror. Todos aman cantar juntos en el mejor día. Bestie, bestie, traen horror. Bestie, bestie, traen horror. Puede que nos enviaran lejos solos, pero al menos estamos solos juntos. Adiós, Better Bell. Espera, Better. ¡No! ¿Sabes qué sería muy útil ahora? Una palabra. ¡No! ¡No! El mejor día es hoy. Hoy morá. Enseguida volvemos con Best y Bestner. Cada forma una aventura. En...